Bienvenidos y bienvenidos a Adelante, adelante, señor Valena, Una feria, un evento que sin duda ya es un icono a nivel nacional. Un evento que nos convoca a todo el sector comercial de la ciudad de Mérida, que por cierto cada vez es más grande y con mayor presencia no solamente en la ciudad sino en todo el estado.